Esto no es un poco algo de la peli, porque parece que es un bocadito muy muy apetecible. Es un proyecto muy bonito porque es una película que se llama Long Gone Heroes, dirigida por Santiago Manés y protagonizada por Ben Kingsley y Guy Pearce. Y bueno, voy a hacer la banda sonora. Ya empiezan a grabar justo ahora, esta semana que viene, y ya me han pasado el guión, está muy bien, no puedo contarlo de qué va, pero va a gustar y ya estoy componiendo las primeras ideas.